Sonesto cercano asesinado Un agente SHD recogió el paquete de zona oscura Agente deshonesto eliminado La puerta está Paquete de zona oscura expirado Ese es el de full daño Esperemos a Dani ¿Dónde está Dani? Van para golf Eso Sí, porque yo tengo tal y grado Aquí a la izquierda pasaron A la izquierda pasaron A la izquierda están Tiro fuego Ojo con Colby Boy Que está de estar cómodo Lo oscuro, lo oscuro Se queman Están en fuego Vamos, vamos Están intentando subir Se va a ir de alto de fondo Dani Cayó Colby Boy Cayó el médico La gente necesita ayuda Manito Tú te siento tenso Yo sé Le están disparando a Lumi Papi Tranquilo El tipo estaba ahí Yo sé Yo sé que el muerto No da bufo Pero no puedo dejar que maten Mi médico De negada O como le hicimos a los APC A los Tox Ah, van a la escalera El helicóptero está aquí Como quiera Creen que están jugando con los mismos farmeritos que están impuestos a jugar todo el tiempo Voy a guardar esa partida Me venga un momentito ahí No da bufo El helicóptero vuelve a la base ¿Vienen o no vienen? Ares, social Lo voy a mutear porque tengo Están hoy informando con todos lados Creo que Se fue El Colby Muchachos Vamos a devolvernos Vamos a devolvernos Tiro granada Oh, oh Vienen por detrás de nosotros Vienen detrás de nosotros Vienen detrás de nosotros Vienen detrás de nosotros Te digo con que vienen Cañón de cristal Colby boy Iris Médico You know Lady Y en jambar potenciador Y los dos con Lady Vienen por detrás Vienen por detrás Vienen por detrás Subieron Subieron Tiro granada Tiro granada Tiro granada El Colby está atrás Con daño Ojo Y está Estoy Dej de Atrás Es Tras y no me puedo cambiar no me puedo quitar el fuego no me puedo quitar el fuego ahí vienen vienen y no me pueden quitar el fuego y no me pueden quitar el fuego y no me pueden quitar el fuego ya muchachos no me alcancé a cambiar vienen subiendo tiro pen peniado no 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 van por kaiser bueno dani agente deshonesto cercano asesinado equipo contaminado detectado viene subiendo viene subiendo ahora se me cambia fuego yo estoy con escáner con digo con pen con pen con pen con pen estoy con pen escudo y fuego están pasando atrás ahora vienen subiendo ahora vienen subiendo y uno se quedó abajo el colby se quedó abajo si quieren vamos por él tiro fuego tiro fuego tiro fuego bajamos contigo listo ah están peleando allá perfecto perfecto enjambre deshonesto el médico no ha llegado de ustedes el médico no ha llegado de ustedes hay unos de ellos muertos tiro fuego se mueren se mueren se mueren se queman bueno dani no cayó agente deshonesto neutralizado agente deshonesto neutralizado agente deshonesto neutralizado cerca que crees tu buena mierda agente deshonesto cercano asesinado brazo rojo y rojo 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 me puse la willy lady con tal de grado conmigo conmigo la dejo 1.5 o 1.7 listo listo chaleco tiene tal de grado chaleco 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 ojo que pueden subir por otro ascensor no papi todavía chaleco Vienen subiendo. Ojo, 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 mi marca rojo al fondo. Enjambre restaurador deshonesto. Vienen subiendo, vienen subiendo. Se muere Dan. Enjambre deshonesto. Detecto de equipo contaminado. Enjambre deshonesto. Enjambre deshonesto. Enjambre deshonesto. Vienen. Enjambre deshonesto. Enjambre deshonesto. Fin de auge deshonesto. ¿Quieres? Un manhón aquí. Easy manhón, mi amigo. Easy, easy, easy. 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 ¿Quién es? Hay otro como con... No, pensé que tenía, lo vi como con tanque. Unos cinco con... El Colby tiene escopeta. Colby Boy tiene escopeta. Ay, se le pasó. Qué nice. Dove halla que está muerto. Parece que el Colby... El Colby... El Colby.